¡Hola! Soy el Among Us Arqueólogo y estoy buscando una pista. A ver, ¿han visto algo por aquí, chicos? ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es una linda pelota! Eh, ¿tengo una idea? ¡Oye! ¡La van a aplastar! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! ¡Soy un Among Us rojo! ¡Y me encanta esta máquina expendedora! A ver, ¿qué me puede dar? ¡Oye! ¡Era se ve no! ¡Wow! ¿Y a mí qué me podrá dar? ¡Oye! ¡Me robaste mi dinero! ¡Devuélvemelo! ¡Vamos! ¡Ahora morirán todos los pobres refrescos! ¡Oh! ¡Soy el Among Us! ¡El Among Us ladrón! ¡Y tengo un diamante que esconder! ¡A ver! ¡Oye, tú! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Muere! ¿Dónde está el diamante? ¿En dónde está el diamante? ¡Ahora lo sabremos! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hola, Pequeño! ¡Soy el Among Us agricultor y quiero dinero por esto! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Mucho dinero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma el dinero! ¡Yay! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡No! ¡Vaya! ¡Me robaron! ¡Hola, Pequeño Tomate! ¿Cómo estás? ¡Me gustas mucho! ¡Oh! ¡No! ¡No te vayas! ¡Oh! ¡Sí! ¿Me vas a tocar la salchicha, perra? ¡Tócame la salchicha! ¡Ven aquí! ¡Oh, no! ¡Vente! ¡No, por favor! ¡No, me va a comer! Necesito un baño caliente. ¡Esto está muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Esto es so bueno! ¡Ocho tiempo después! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Esto está muy fuerte! ¡Ayúdame! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡A ver! ¡Un poco de fuerza! ¡Casi lo tienes, viejo! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Con eso no! ¡No! ¡Oh! ¡Estás loco! ¡No lo hagas! ¡Eh, a ver! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo pudimos hacer! ¡Woo! ¡Oh! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a ti! ¡Bien 9, 10, 10! ¡Aquí! ¡Gracias, hermano! Gracias.